Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y hoy volvemos a hacer conserva. Más o menos 2 kilos de pepinos. Los ponemos con sal, con abundante sal, durante varias horas. Después, los escurrimos de la sal y de su agua. Se habrá formado un líquido amargo. Los tenemos que lavar bien para eliminar el exceso. Como veis, son pepinos cortados ni muy gruesos ni muy finos, cortados a rodajas. En esta receta vamos a utilizar eneldo, que bueno, nosotros lo recogemos de nuestro huerto urbano, pero si no, pues vais a la tienda y nada, ningún problema. El eneldo le da un sabor como dulce, muy adecuado. Luego hacemos una mezcla de partes iguales de azúcar y vinagre blanco. Y hervimos brevemente hasta que esté transparente, porque el azúcar se habrá disuelto. Ahora aquí ya estamos rellenando los botes, los frascos, previamente limpios y esterilizados. Le ponemos el eneldo y yo le puse además limón, que además de dar sabor, queda muy bonísimo. Aquí tenemos rodajas y semillas, que fueron en este caso de fenogreco, aunque vosotros podéis poner, si queréis también, o hacer una variedad, pues mostaza, pimienta, negra o verde. Realmente aquí se puede jugar mucho con las semillas. Cuando pongáis el hinojo, tened cuidado de que no obstruya la tapa, el cierre de la tapa. O sea que echadlo para abajo. Bueno, ahora pues repartimos el líquido agridulce entre los botes. Los ponemos casi llenos, hasta que quede como medio centímetro sin líquido. Como veis, pues hice bastantes, bueno hice varios botes, varias clases de botes y en total me salieron 15 botes. Bueno, aquí estamos cerrando, pero todavía provisionalmente, porque luego vamos a cerrarlos mejor, para meterlos en el baño María. Tenemos que poner a hervir agua. Estamos ya pues cerrando mejor. Mira, la verdad es que queda una conserva muy bonita. Puse una olla muy grande, una grande y una mediana, con agua. Y los frascos, pues siempre que queden sumergidos un centímetro al menos. Qué bonito queda, ¿verdad? Y bueno, a partir de que empiece a hervir, son 20 minutos. 20-25. Aquí todavía no hierve. Mira, le puse la rosa de silicona, porque en esta olla había mucha agua y no quería que rebosara. Pues bueno, aquí ya hierven, están aquí ya toda marcha. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!